Buenos días amigos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro, me alegro muchísimo. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy bastante tranquilo, estoy bien. Entonces, dentro de esta tranquilidad estaba yo pensando qué puedo ofrecer a los que ven mis vídeos, a vosotros, a los que seguís mi canal, que no haya ofrecido ninguna otra persona en el mundo. Va a ser difícil, va a ser muy difícil ofrecer algo que nunca nadie haya hecho, pero pensando y pensando os voy a enseñar un secreto, pero un secreto que ningún carpintero quiere que sepáis, porque si conocéis este secreto, sin duda, vais a ser los amos de la madera, los mejores tratantes de madera del mundo. Vais a saber tratar la madera perfectamente, vais a saber cómo fusionarla, cómo atornillarla, cómo encerarla para que tenga brillo, con qué productos. Vais a ser unos auténticos expertos de madera. Os voy a enseñar cómo estos dos palos, que vemos aquí, normales, mirad, los palitos normales. Vamos a ver cómo puedo hacer que se queden juntos, así. Para eso me voy a ayudar de un pegamento estupendo de la marca Fischer, que tenía yo por ahí, y vais a ver. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues han pasado 10 minutos y daos cuenta, que con este pegamento han quedado perfectas. Mira. Está pegada de canto y no se cae. Increíble, ¿verdad? Hemos pegado dos palos. En realidad no he usado este pegamento maravilloso de Fischer, no. He usado otra cosa que es el verdadero secreto que no quieren los carpinteros que sepáis. Es otro producto que, vamos, la madera la deja totalmente, como veis, hecha una pieza. Pero es que tampoco lo voy a decir. Así que, pues nada, nos vamos a quedar con la duda. Pero fijaos qué vídeo más maravilloso, qué proyecto hemos hecho más estupendo. Hemos pegado dos palos supuestamente con esto. La verdad no lo vais a saber. Lo que sí os voy a decir es, ¿para qué podría servir esto? Porque vosotros podéis decir, bueno, ¿y para qué quiero yo ver a dos palos? Pues sí, hay un montón de utilidades. Os voy a enseñar una. mirad. Para hacer una casita, perfectamente, necesitamos tener el tejado pegado para que el agua cuando llueva escurra por aquí. no. 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 de los inocentes, amigos.